Hola, yo soy Israel Reyes, bienvenidos a APA Encuadernación. Este tutorial me lo habían pedido muchísimo. La cartera holandesa es uno de los estilos clásicos de la encuadernación. Es bonito, formal y elegante, pero también puedes modificarlo y adaptarlo de acuerdo al tipo de proyecto que estés haciendo. La lista de materiales y herramientas la encuentras en la descripción. De todas maneras me verás utilizar todo en el proceso de este tutorial. La cartera que voy a hacer es para una libreta de un cuarto de tamaño carta. Al término de este tutorial te explicaré cómo puedes calcular el material para otros tamaños de libretas, el que tú quieras hacer. Pero primero te enseñaré cómo hacerlo y después pasaremos a la parte técnica. Muy bien, vamos a empezar. Comenzaremos por calcular los cartones para las tapas y el lomo. En el tutorial de cartera de una pieza lo explico. Pero ahora lo vamos a volver a ver en este video. Medimos nuestra libreta. Esta mide 10.5 x 13.2. A la altura le voy a agregar 8 milímetros, que servirán para la ceja superior e inferior. 4 milímetros arriba y 4 milímetros abajo. En el frente no voy a agregar nada, la ceja frontal se creará sola. Después veremos cómo. Entonces mis tapas medirán 10.5 x 14 centímetros. Para el lomo voy a calcularlo de la siguiente manera. Tomo mi libreta, pongo un cartón, del mismo con el que estoy haciendo la cartera, y con la ayuda de un calibrador voy a tomar la medida. Debes hacer un poco de presión. Este lomo mide un centímetro y medio. Cortaremos nuestras tres piezas de cartón. Tengo un video en el que te doy consejos para cortar de forma segura. Te dejo el link en la pantalla y en la descripción. Una vez que tenemos los cartones cortados, podemos comenzar a armar la cartera. Aquí tenemos tres piezas de piel aserrada para encuadernación y dos piezas de papel decorado. Las medidas vienen en la descripción. Pero al final del video te enseñaré cómo calcularlo todo. Vamos a trabajar con esta pieza de cuero que será la que vendrá en nuestro lomo. En la parte de atrás voy a marcar un margen de 2 centímetros en la altura. Además voy a buscar el centro y ahí trazaré una línea también. En mi cartón de lomo también voy a buscar el centro y voy a trazar una línea. Después pegaré el cartón a mi pieza de cuero haciendo coincidir las líneas centrales y teniendo como tope la línea del margen de 2 centímetros. Pasaremos el trapo para asegurarnos que se pegue bien. El cuero es un material orgánico que absorbe mucha humedad y se arruga. Bien, tenemos el lomo pegado. Ahora vamos a marcar las cañuelas. Este es cartón de 1.5 milímetros. Usaremos la fórmula que te enseñé en el tutorial de cartera de una pieza para calcular las cañuelas o bisagras. La fórmula dice que es grosor de cartón por 4 más 1. Entonces, si mi cartón mide 1 milímetro y medio por 4 me da 6. Más 1 igual a 7. Entonces mi bisagra medirá 7 milímetros. Me ayudo de las regletas para hacerlo. Si tú no tienes regletas, no te preocupes. Puedes medir y trazar. Las herramientas no son necesarias, pero la precisión sí lo es. Si quieres comprar este juego de regletas, en mi tienda en línea lo puedes hacer. El link está en la descripción. Mediremos cuánto nos queda de la cañuela hacia afuera y debe tener lo mismo de un lado que del otro. En este caso tiene 3.5 centímetros. En mis cartones de las tapas voy a marcar la medida que me dio del sobrante. Pero le voy a quitar 3 milímetros. Es decir, 3.5 centímetros menos 3 milímetros me da 3.2. Marco en ambos cartones esa medida. Los cuadrados de cuero que tengo aquí voy a cortarlos por la mitad de manera diagonal. Y me quedarán 4 triángulos. La misma medida que marqué de un lado en las tapas 3.2, voy a marcarlas en el otro lado. Pero ahora lo haré de forma diagonal. Mido de la esquina hacia adentro y de la esquina hacia arriba. Trazo la diagonal. Lo haré arriba y abajo en ambas tapas. Ahora tenemos ambos cartones marcados así. Bien, en mi papel decorado voy a marcar en el reverso un margen de 2 centímetros en el pie. Colocaré mi cartón sobre el papel apoyándome en el margen que acabo de marcar. Alineo el borde del papel con la marca que tengo en el cartón, de esta manera. Y voy a marcar en mi papel donde comienzan y terminan las diagonales. Quito el cartón y hago los trazos. Nos va a quedar así. Cortaremos siguiendo las diagonales, solo las líneas diagonales. Vamos a pegar este papel en el cartón. Debe coincidirnos con las marcas que ya teníamos. El adhesivo se aplica en el cartón, no en el papel. Una vez que tenemos el papel pegado al cartón, pegaremos los esquineros. Vamos a marcar desde donde termina el papel hacia adentro 3 milímetros. 3 milímetros del papel hacia adentro de este lado y del otro. No traces la línea. Colocamos una hoja de papel reciclado o de desperdicio debajo del cartón. Otra por encima, alineada a las marcas que acabamos de hacer. Ponemos pegamento hacia afuera en el pedazo de cartón y los 3 milímetros de papel. Pegamos nuestro esquinero de cuero y pasamos el trapo para asegurarnos que se pegue bien. Ahora vamos a unir las piezas a la parte central. Pondremos pegamento de la cañuela hacia afuera y ahí pegaremos nuestra tapa. Puedes ver que el cuero está cayendo 3 milímetros sobre el papel decorado que antes habíamos pegado al cartón. Hacemos lo mismo con la otra tapa. El resto es terminar de forrar la cartera. Vamos a emparejar los márgenes para darle un acabado profesional a nuestra cartera. Me ayudaré de una regleta de un centímetro y medio para cortar. Si no tienes regleta, simplemente mides un centímetro y medio y cortas con cúter o tijeras. Después cortaremos las esquinas. Ya en el video de cartera de una pieza te había enseñado a hacerlo sin el esquinero de acrílico. Una vez que cortamos los márgenes y las esquinas, terminamos de forrar los cuatro lados. En el consejo campeón de Instagram te mostré cómo forrar las esquinas con la ayuda de la plegadera. Bueno, ahora vamos a hacerlo aquí. Chocas con tu plegadera en la esquina y giras hacia adentro haciendo presión. Haremos esto en las cuatro esquinas. ¿Estás disfrutando de este tutorial? Bueno, tal vez te gustaría apoyar para que siga creando contenido. Visita mi cuenta de Patreon y con un aporte mensual de $100 pesos mexicanos, ayudarás a que este canal pueda seguir adelante. Además, podrás decidir y proponer los siguientes tutoriales, tener acceso a ellos antes que nadie, recibir asesorías, clases gratuitas en línea o presencial y mucho más. Todo esto ayuda a que el canal siga siendo gratuito y disponible para todos. Todos los detalles los encuentras en la descripción de este video. Gracias. Con esto tenemos nuestra cartera terminada. Si quieres saber cómo entaparla, puedes ver el tutorial en el que explico el entapado. Si no aparece el link aquí arriba, está en la descripción. Ahora vamos a ver cómo se calculan los materiales, para que si tú quieres hacer una libreta de otro tamaño, sepas cómo hacerlo. Bien, lo primero que debes tener listo es tu cartón ya cortado, tapas y lomo. A partir de estos calcularemos el material del cuero y el papel. Puedes variar los materiales de acuerdo a lo que tengas, encuentres o quieras usar. La manera en que acabo de enseñarte es la manera tradicional, pero todo es modificable y adaptable. Calcularemos primero el material que vendrá en nuestro lomo. En el caso de la libreta que hice era el cuero. La técnica tradicional de la cartera holandesa nos dice que debemos dividir nuestra tapa en tercios. Uno de los tercios irá ocupado por el mismo material que tenemos en el lomo. Entonces, el material que vendrá en el lomo lo calculamos así. Un tercio de la tapa, más cañuela, más lomo, más cañuela, más un tercio de la tapa. Pongamos de ejemplo que tenemos unas tapas que miden 10 centímetros y medio de ancho. Si divido esto entre 3, me dará 3.5. El cartón que estaría usando en este ejemplo sería de un milímetro y medio. Por lo que siguiendo la fórmula que acabo de darte, la suma sería 3.5, que es un tercio de mi tapa, más cañuela, si tengo cartón de 1.5 sería de 7 milímetros, más mi lomo, supongamos que mide 2, más otra cañuela, 7 milímetros, más 3.5, el otro tercio de la tapa. Sumamos y nos da 10.4. El material que vendrá en el lomo será de 10.4 de ancho. Para la altura, simplemente es lo que mida de alto el cartón, le agregaremos 4 centímetros, 2 centímetros arriba y 2 abajo, que son los márgenes que necesitamos. Ahora, para el papel decorado que vendrá como cubierta, usaremos los 2 tercios restantes de nuestro cartón de la tapa. Habíamos calculado que un tercio de la tapa mide 3.5 centímetros. Por ende, los 2 tercios restantes miden 7 centímetros. Entonces, para el papel, sumaré esos 7 centímetros, más mi margen de 2 centímetros, más los 3 milímetros que el papel queda debajo del cuero, es decir, 9.3 centímetros. Para la altura, es lo que mida de alto el cartón, más 4 centímetros. Solo nos faltaría calcular las esquinas. Es un ejercicio de geometría bastante sencillo. Si no es geometría lo que estoy por hacer, sea usted tan amable de decírmelo en los comentarios. Bueno, dibujaremos a tamaño real nuestra tapa. Aquí la tenemos, 10.5 por 14. Vamos también a dibujarle el margen de 2 centímetros que tenemos alrededor. Ahora, habíamos dividido esta tapa a lo ancho en 3 partes. 3.5, 3.5 y 3.5. Sabemos que este tercio va ocupado por el material de lomo. En este otro viene el papel decorado y en este el esquinero. Cuando hicimos la cartera hace rato, la medida que teníamos aquí, la marcamos también hacia arriba. Haremos lo mismo en este plano, 3.5 centímetros de la esquina hacia arriba. Voy a trazar esta diagonal llevándola de margen a margen. Y simplemente lo que voy a hacer es medir cuánto tiene de largo este lado del triángulo. Este otro lado mide lo mismo. Y lo que vamos a hacer es, con esta medida, cortar un cuadrado que evidentemente tiene los cuatro lados del mismo tamaño. Cuando ya vamos a armar la cartera, cortaremos este cuadrado por la mitad en diagonal, como te enseñé con la cartera que hicimos en este tutorial. Y listo. Así de fácil puedes calcular el material para una cartera holandesa. Este tipo de cartera lo puedes variar y modificar. Por ejemplo, puede ser que no pongas los esquineros o que el lomo invada más de la tercera parte de la tapa. No importa. Tú lo decides de acuerdo al diseño que estés haciendo. Muy bien, terminamos por hoy. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda. Como siempre, trataré de responder a todos. Muchas gracias. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y compartir este video. Sígueme en mis redes sociales para más contenido. Me encuentras en Facebook, Instagram, TikTok y Pinterest. Nos vemos por aquí muy pronto. Chao. Chao.